Oh no, hace ya en varios tiempos que salí de mi pueblo Y de nuevo, Onegalo te canta Es un dolor inmenso, que llevo todo el tiempo Me llegan recuerdos, solo anhelo el momento Estar a tu lado y poder besarte, es poder estar siempre junto a ti Que me digas cuánto me extrañaste de vivir lo que hace tiempo pasó Ay, cómo te olvido, mi reina ¡Olegario te canta! Vivo extrañando más que tus besos Estoy anhelando mi regreso Para darte amor yo te confieso Gracias por siempre estar, por ser mi anhelo Estar a tu lado y poder besarte, es poder estar siempre junto a ti Que me digas cuánto me extrañaste de vivir lo que hace tiempo pasó Cómo estarás de bella mi vida Te extraño en la noche y recuerda en el día Sueño con nuevamente poder besarte Pronto volveré, pronto volveré Para estar juntos como lo prometí Estar a tu lado y poder besarte De poder estar siempre junto a ti Que me digas cuánto me extrañaste de vivir lo que hace tiempo pasó Y con cariño Para toda mi gente De México, Guatemala Colombia Sentimiento ¡Olegario te canta! ¡Ida de Villasís!